Un vehículo terminó completamente calcinado al presentar fallas en el sistema eléctrico. El fatal siniestro sucedió en la comarca de San Isidro de Bola a las 6 de la mañana de este miércoles 27 de mayo. José Bragan Guerrero, de 38 años, al ver que el auto en el que venía se comenzó a quemar, salió despavorido en busca de ayuda. Ya agarró fuego el sistema eléctrico. Ya me había dado problemas ya el sistema eléctrico, ya más antes. Lo di a revisar, pero ya hace tres días y hasta hoy que me agarró fuego. No, quise despegar la batería, pero no pude. Más bien casi me quemó la cara al destapar ahí la coraza. Al lugar se hicieron presentes miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos para ayudar a la no proliferación de este siniestro a lugares aledaños y por supuesto para apagar el incendio que provenía desde el vehículo. Estando ya en el lugar, los bomberos se pusieron a examinar al vehículo y determinaron que efectivamente fue una falla eléctrica por un mal contacto entre unos cables. Se le recomienda a la población siempre verificar y checar sus autos antes de salir de casa y ver que no está haciendo mal contacto a algún cable. Revisar el agua, aceite y demás para que todo funcione bien y evitar este tipo de incidentes. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Bismar Lugo.